Ok. Bueno, vamos a arrancar. Somos seis, bueno, estamos cinco en el aula. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Entonces también avísenle a los compañeros que a lo mejor no están presentes que la van a poder recuperar en la plataforma. Todas las sesiones las voy a estar videograbando para que nadie se quede fuera, ¿no? Para los que, bueno, si no escucharon la primera clase, etcétera, bueno, un poco la idea de esta primera parte de la materia converge un poco en hablar de filosofía. Es el puente un poco que se deja cerrando teorías de la significación hacia el fenómeno audiovisual. Pero en esta dimensión, para cruzar desde la parte semiótica y hermenéutica a la parte aplicada, pues sí tenemos que hacer énfasis en, bueno, la conceptualización de elementos que nos lleven a analizar objetos de la naturaleza comunicativa o significativa que sean dignos de hablar de imagen. En esto, bueno, esta presentación, yo siempre la uso a veces también de arranque también, ¿no? Este, en dónde estamos parados y es un poco para reflexionar la parte de la dimensión filosófica, ¿no? Estamos un poco aquí, este, dimensionando, ¿no? Que hay muchas palabras como ideas, imágenes, conciencia. Algunos de ustedes ya revisaron el texto de María Anuel Lapujade, ¿no? Que habla de la filosofía de la imaginación. En ella, este, más o menos, este, por ahí habla de algunas cuestiones psicológicas, ¿no? Este, pero bueno, entre la psicología, la lógica y la filosofía, a veces tratamos de rodear los mismos problemas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que representa la realidad, no? Y la realidad, la, la realidad la convertimos en palabras, algo que ustedes habían visto, habían visto en, en, en la parte de semiótica y la parte de hermenéutica, ¿no? El discurso o la palabra nos afianza para hablar sobre la, lo que está fuera de nosotros, ¿no? Un poco en la pragmática kantiana, ¿no? O sea, nosotros construimos el mundo, ¿no? Y no solamente en la pragmática kantiana, ¿no? Sino en algunas antiguas filosofías como la budista también determinan que nuestra realidad está asumida por cómo comprendemos la, la realidad, ¿no? Ahora que se habla mucho del miedo, ¿no? Por ejemplo, de, eh, de los virus, ¿no? Por ejemplo, los virus tangiblemente no los podemos ver, ¿no? Es como tales, ¿no? Dicen que este virus es de nanómetros, ¿no? Pero me permite mucho la palabra identificarlo, ¿no? El decirle corona, coronavirus, me permite mucho determinar cómo es una realidad aparente a través de la palabra, a través de la concepción. Tenemos una imagen de ello. Es más, hasta se hacen animaciones sobre este elemento, ¿no? Que aparentemente es intangible, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe a través de la palabra, a través del discurso. Y si existe el discurso, existe nuestra mente. Y ahí viene la, la, la incursión de, eh, cómo damos sentido a la realidad. Si es a través de la mente, ¿no? A través de la materialidad o de la experiencia. Ahí vienen las tres grandes discusiones entre el empirismo, entre el racionalismo y el idealismo alemán. Pero esto es una cuestión donde, pues bueno, partimos desde vocaciones filosóficas. Cómo demonios es una realidad determinada, ¿no? Y quien estudia, pues la realidad, pues también estudia la imagen. Porque cuando vinculamos la realidad, estudiamos la imagen, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, hayan fenómenos también sociales, ¿no? Que, ¿yo cómo identifico una protesta social, no? Pues al decirle un nombre, ¿no? ¿Cuál es la consigna de una protesta, no? El hecho de que hayan compañeras organizadas, ¿no? Este, mujeres organizadas de la facultad, ya determina un concepto. Es una realidad a través de una imagen, ¿no? Pensar el pensamiento es pensar imágenes. Aquí, bueno, hay una discusión entre, luego, autores como Adam Shad, ¿no? Si pensamiento e imágenes es posible, ¿no? Hay a quien dice que solamente es a través del lenguaje, a través de la palabra, ¿no? Es la imagen la que a lo mejor nace inconscientemente, pero a través de las explicaciones racionales es como le damos eso, ¿no? Sin el lenguaje, eso ya lo vieron desde hace tres semestres, a lo mejor estaríamos tratándonos de adaptar a la naturaleza. Y no tendríamos un sentido, ¿no? Un viejo autor que se llama Raúl Gutiérrez Sáenz, que es un curso de lógica de preparatoria, decía que, bueno, el conocimiento depende de cuatro elementos, ¿no? Un sujeto, un objeto, ¿no? O sea, lo que a lo mejor es senso perceptible, una representación, que ahí es toda esta vinculación teórica, a lo mejor que puede ser kantiana o incluso persiana, ¿no? Cuando un representamen o algo nos acerca a un objeto determinado, a través de una operación determinada, ¿no? La lógica es la ciencia que estudia la representación por excelencia, porque habla del razonamiento. El razonamiento depende del lenguaje. La otra ciencia que se acerca al conocimiento de una manera similar es la psicología. La fenomenología, como área filosófica, también se acerca, ¿no? La operación, ¿cómo representamos al mundo a través de nuestras experiencias? Entre una y la otra, ¿no? Desde una filosofía semiótica, ¿no? El sujeto está vinculado de algún modo necesariamente con la representación a través de un objeto. Es precisamente aquí la vinculación no traducida a lo que es el representamen, en el objeto y el intérprete, sino el interpretante, que es todavía la vinculación de la representación. De que en la misma representación están estos dos elementos, el sujeto y el objeto. Esa es la vinculación que está dada. Eso es un poco para recordar dónde andábamos, ¿no? La semiótica, ¿no? Un poco retomando, ¿no? Pero bueno, la realidad la vinculamos con las palabras, ¿no? Y bueno, si, por cierto, cabe mencionar, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, me puede interrumpir. No es una conferencia magistral, también ustedes me pueden interrumpir. La realidad deriva muchas cosas. ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo razonamos? ¿A partir de dónde conocemos? Si lo aterrizamos a lo que nos interesa un poco finalmente del curso, la parte del discurso visual, que muchas veces los libros, como a lo mejor ustedes ya revisaron por ahí, el libro de Román Guberno, del bisonte a la realidad virtual, muchas veces señalan que Altamira, Alasco y estas otras cosas que tienen todavía más antigüedad, pues dicen, bueno, ese es el inicio ahí de la imagen, ¿no? Pero bueno, como tal, la imagen es un concepto amplio, como ya vieron el texto de María Noel La Pujeda, ¿no? Tiene que ver con la psicología, con la mente, con cómo lo imaginamos, ¿no? O sea, antes de que el casco o la pintura opuesta existiera, antes ese bisonte, ese trazo estaba en la mente de alguien, ¿no? Ya había un repositorio virtual de aquello, ¿no? Y no solamente eso, sino una forma ideológica de ver la realidad. Entonces, esta pertinencia vincula lo que es el lenguaje con la filosofía, ¿no? Las palabras como signos artificiales, o sea, nos vinculan como mediaciones para trabajar la realidad, pero también la imagen, ¿no? O sea, ya veíamos, o ya ahora veían ustedes en significación lo que era un metalinguaje, o sea, cómo a través del lenguaje hablamos del propio lenguaje. Entonces, bueno, estamos en esta vinculación entre objetos y el conocimiento, y pues bueno, Peirce hablaba de lo que ya decía Aristóteles, la deducción, inducción y la abducción, etcétera. Y bueno, de alguna forma, este, todo este proceso que tenían los griegos, ¿no? Se vinculaba incluso desde los presocráticos, ¿no? Es una, la realidad y su esencia, ¿no? Este, desde ahí algún modo, este, cómo vinculamos la realidad, pues la vinculamos con filosofías también. Incluso también dice Raúl Gutiérrez Sáenz, antes de la filosofía existían mitologías. De hecho, las mitologías es lo que da mucho sentido, por ejemplo, a los diálogos de Platón. A través de las mitologías podemos explicar muchas cosas. Incluso, por ejemplo, los calendarios agrícolas. Por ejemplo, para entender un poco los fenómenos agrarios, por ejemplo, los equinoccios, se generó toda una mitología. Por ejemplo, la mitología de Aurus, que se ocultaba el sol el día 22 de diciembre, y eran los días que más pequeño, que menos luz tenían, para el día 24, 25 surge la nueva luz. Entonces, esa luz generó toda una mitología sobre la explicación de muchos dioses, ¿no? Este, de la antigüedad, ¿no? De hecho, las vinculaciones cristianas por ahí tienen ese sentido, ¿no? Hay una convergencia entre los calendarios agrícolas, ¿no? Para entender cómo funciona el universo. En ese sentido, por ejemplo, los griegos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Platón, etcétera, tiene un sentido hablar de toda esta realidad, ¿no? Y esta vinculación a la realidad, voy a pasar a esta parte rápida, ¿no? Los presocráticos hablaban un poco cuál era la esencia de las cosas, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor lo pudieron ver en significación, o en la parte hermenéutica, o de la parte filosófica inicial, ¿no? Buscaban lo que era el argeno, los presocráticos, ¿de qué estaba hecha la materia, ¿no? Entonces, ahí viene el ilosoísmo, ¿no? Que el principio de la vida, por qué se mueven las cosas, por qué hay una vida, ¿no? Este, el heliatismo, ¿no? Por ejemplo, que habla de que todo es inmutable, abstraído por la razón. Hay un principio filosófico para determinar un poco la analogía entre la carrera de una tortuga y Aquiles, ¿no? Ahí determinamos cómo, por ejemplo, un segundo puede ser un infinito, ¿no? O sea, un segundo para nosotros pasa muy rápido, pero, por ejemplo, los que estén acostumbrados a hacer edición audiovisual, este, en la Adobe Premiere, por ejemplo, hacemos en grande un minuto, ¿no? Y, este, lo expandimos, ¿no? En una línea de tiempo, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y dices, bueno, este, ¿cuántos fotogramas caben ahí, no? Y, bueno, hay un límite ahí, pero, bueno, en la realidad puede ser expansible, ¿no? Entonces, en esta carrera imaginaria, la tortuga y Aquiles, ¿no? Este, decían por ahí que, bueno, este, Aquiles nunca rebasa la tortuga porque cada vez que avanza en un segundo, llega en un microsegundo en que la tortuga avanza un tantito más y entonces nunca, nunca traspasa esa realidad del tiempo, ¿no? Eh, otra, eh, parte, ¿no? Es, por ejemplo, Heráclito, ¿no? Que todo, hay una ley universal, ¿no? Este, eh, nadie se, nadie se puede bañar con la misma agua, ¿no? Este, eh, es, andamos en un río, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra manera de entender la realidad, ¿no? El dualismo de Anaxauras, que va a ser también la base para Platón, que es el Nus y el Il, ¿no? Que es la, el espíritu, la esencia máxima, ¿no? De la materia. También va a haber otras, ¿no? Que el eclecticismo, ¿no? Que es este, comienzan ahí a dibujarse los elementos, ¿no? Los cuatro elementos, ¿no? Con Empedocles ya tienen más sentido estos, ¿no? Hay un quinto elemento, que es el del amor, y, pues, bueno, ahí no fue tan original ahí Luc Besson, pero, bueno, ahí ya se planteaba, ¿no? El atomismo que hay es toda la teoría materialista, ¿no? Este, los objetos irradian energía, ¿no? Un principio también del naturalismo, este, biológico, ¿no? O de químico y físico, ¿no? El pitagorismo es el que más se acerca a la dimensión de la Matrix, ¿no? Este, y es la base ya casi llegando a Platón, ¿no? De que somos números. Para Platón y su personaje Sócrates, ¿no? Las cosas son ideas. Entonces, en esta parte viene toda esta dimensión de la doxa y la episteme, ¿no? La ecasi, epistis, o dianoia, la noesis, ¿no? La doxa, ¿no? En este primer nivel vemos las sombras, tenemos creencias, ¿no? Pero pasamos luego a modelos de conocimiento. La dianoia, por ejemplo, o las matemáticas representan cosas de la realidad a través de un metalenguaje. Del mismo modo que, por ejemplo, si alcanzáramos, por ejemplo, las ciencias o el conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? Dentro de una perspectiva de la dianoia son los conceptos, las categorías. Esa es la parte que a veces más trabajo nos cuesta, ¿no? Al explicar una materia. Por ejemplo, la semiótica tiene un gran bosquejo de dianoia, de conceptos. La noesis es la esencia, ¿no? El conocimiento más puro. La realidad como tal es la realidad. Aunque está traducida por elementos de dianoia, ¿no? En este camino, pues bueno, surge mucho esta alegoría de la caverna, ¿no? También la maneja Román Goubert, muchos otros autores que trabajan la imagen, ¿no? Vemos sombras, ¿no? O sea, las sombras que vemos representan cosas, pero no es la realidad misma, ¿no? Las palabras, las cosas. Cuando hacemos un registro visual, pues no es la realidad en sí misma, sino es un bosquejo. Y por ejemplo, ahora que estamos muy inmersos, por ejemplo, en la información que fluye a través de internet, a través de... O sea, pese a que hay elementos de internet que nos permiten ser más accesibles a información que antes no teníamos en la información de radio o en televisión, también hay mucha información que también desvirtúa y genera creencias. Y estas creencias están vinculadas con muchas teorías de la conspiración, muchas ideologías, ¿no? Que si eres anti-Trump, pro-Trump, pro-PG, anti-PG, etcétera. Si eres terraplanista, anti-vacunas, científicos. O sea, convergen muchas ideologías, ¿no? Convergen muchas sombras. Entonces, no hay nada tangible acá. O sea, todo lo que vemos es un filtro. Y esto determina mucho cómo nosotros hace clic con nuestra ideología. O sea, yo me meto en internet respecto de lo que yo crea, ¿no? Respecto de lo que yo busque creer, ¿no? Muchas veces terminamos, por ejemplo, teniendo los amigos o contactos en Facebook respecto de nuestras propias creencias, porque a lo mejor baneamos a aquellos que no nos parecen sus comentarios y tienen comentarios contra las minorías, contra una ideología particular, ¿no? Los baneamos, los bloqueamos, pero solamente generamos nuestra propia creencia, ¿no? O sea, lo más duro de la realidad es aceptar que hay personas que opinan diferente. Entonces, ahí viene totalmente este campo ideológico, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta dimensión de la realidad. Ya estaba planteado por Platón. La mimesis, que es un elemento también, un concepto muy recurrente en la teoría de la imagen, que es la imitación de la realidad, ¿no? O sea, para Platón, ¿no? En el bosquejo de la república, estaba en contra de los ditirambos, de los artistas, porque desdibujaban la idea de la cosa. Por ejemplo, el poeta que hablaba sobre, no sé, un objeto de la realidad, ¿no? Ya estaba desdibujando doblemente la palabra, ¿no? Al crear una figura retórica, ¿no? De ahí viene también un poco la crítica a Gorgias, ¿no? El que utilizaba el discurso epidíctico o el discurso de exhibición, el discurso aquel que es para embelecer las palabras, como el merolico, ¿no? Habla, además, muchas cosas. Cuando a lo mejor, en esencia, un poeta a lo mejor, en vez de decir un objeto tal cual, como la silla, dice, el objeto en donde se entrona uno para desayunar, ¿no? Es decir, bueno, tantas palabras para hablar de una silla, ¿no? Pero, caray, esa es la parte en donde, dices, desdibujas la idea, ¿no? Tras la perspectiva platónica. No así el discípulo de Platón, que es Aristóteles, va a decir, no, que se use la retórica, que se use la poética para embelecer el lenguaje, porque eso representa nuestra esencia más íntima, humana. Eso implica que nosotros nos vinculamos con el objeto, con las cosas. Por ejemplo, la tragedia y la comedia, como géneros, de algún modo, dramáticos, ¿no? Permiten que nosotros vinculemos toda una dimensión íntima con la dimensión humana, ¿no? Por ejemplo, ver una serie como Breaking Bad o, por ejemplo, Juego de Tronos, nos inunda más el carácter de conexión con los personajes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una película como Parasite, pues, por ejemplo, podemos hacer conexión al ubicar... Sí, en mi realidad existen personas que viven en la periferia y viven de una cierta manera, ¿no? Entonces, ahí viene esta doble contradicción entre el arte visto desde Platón y el arte visto desde Sócrates, ¿no? En este camino, pues, a veces, también retomando la teoría de Humberto Eco, que la semiótica usa los elementos, estudia los elementos que el hombre usa para mentir, es precisamente porque en el juego de la imagen, pues, muchas veces estamos vinculados con la búsqueda de esencias. Entonces, dentro de esta dimensión, también en el acto aristotélico científico por conocer la realidad, va a ser una distinción entre lo que es la realidad, ¿no? La física, ¿no? La física la podemos vincular como una ciencia dura, donde podemos ubicar a través de acciones, ¿no? Elementos físicos, ¿no? Por ejemplo, la dimensión, por ejemplo, de las fuerzas, ¿no? La teoría de fuerzas, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Si un objeto está en reposo, y luego viene otro, lo empuja, ¿no? Entonces, a toda acción corresponde una reacción, es a través de una demostración, pero ningún físico se preocupa por determinar qué es la realidad, da por hecho que existe. Entonces, entra ese camino de la metafísica. Entonces, ahí es donde se vincula mucho la dimensión aristotélica en presentar que a través de diversos elementos categóricos podemos entender lo que es la forma y la substancia. Ese es un viejo concepto que habrán visto en significación en donde las cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, trato de ubicar la materia como tal, ¿no? Este, un objeto, ¿no? Este, a mi alrededor, ¿no? Este, por ejemplo, un bolígrafo, ¿no? Este, que yo tenga, este, yo lo aumento, ¿no? Le hago, tengo un microscopio, ¿no? Entonces voy a encontrar el grafito, el grafito que es la parte que pinta del bolígrafo, digo, del lápiz, ¿no? Este, entonces yo lo que encuentro es que si yo aumento, si tengo un microscopio electrónico, lo aumento, lo aumento, hay porosidades. Y llegamos a un fenómeno incluso de la dimensión física, ¿no? De la, de los objetos pequeños y toda esta teoría ya un poco de la búsqueda de la unificación de las fuerzas, ¿no? Un poco del bosón de Higgs, ¿no? De decir qué es lo que determina, este, la existencia de las cosas, ¿no? La, más allá de los protones, los electrones, etcétera. Un acelerador de partículas para entender cuál es la esencia de las cosas. Pero en la comunicación, en el objeto más amplio, de hecho, entendemos la forma a través de las palabras, ¿no? O sea, nos engaña la vista, ¿sabes? Entendemos la forma, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos una pared, no vemos los quarks, no vemos los protones y los electrones, ¿no? Vemos la esencia de la cosa en su totalidad. Entonces, en esa parte, ¿no? O sea, la significación está de por medio. Entonces, viene esta reflexión de la, la substancia y la forma, ¿no? La forma a veces está, la esencia de las cosas están accidentadas. Por eso vienen las categorías de Aristóteles, ¿no? En esta parte, ¿no? Aristóteles también habla del acto y la potencia, ¿no? Que es toda una, también simbología que también se va a representar mucho en la semiótica, ¿no? El signo como acto y signo como potencia, ¿no? O sea, hay un acto donde vemos las cosas, ¿no? Que es como la parte, como la física, ¿no? La vemos demostrada, pero la potencia es algo que se va a transformar. O sea, en esta parte, ¿no? Tiene que ver mucho la, la dimensión en cómo la forma es posible de ser significada de alguna manera. Y nosotros, lo que hacemos a través de la forma es que nosotros estamos encerrados en la forma. O sea, estamos, ahora sí, como estamos ahora en la contingencia, estamos encerrados, ¿no? Estamos privados de entender la realidad a través de nuestra, de hacia afuera, ¿no? A través de mirar en internet cómo es la realidad, ¿no? Pero esa es la realidad, la forma en que entendemos toda la realidad, y eso es un presupuesto kantiano. Y la psicología también va a aplicar muchas veces este modelo, porque eso implica la conducta, cómo entendemos las cosas, ¿no? Si ahora hay ataques de pánico, de ansiedad, etcétera, es precisamente porque no soportamos muchas veces la realidad. Nuestro organismo está muy condicionado a ciertos elementos de ambientes, de ecosistema, ¿no? Si estamos acostumbrados a salir, esa es nuestra forma de acto, de vivir la realidad. Entonces, en potencia yo no puedo verme tan encerrado, ¿no? Es interesante ver esta dimensión y que es entender las cosas y darle un sentido, ¿no? De ahí viene toda esta parte del hilomorfismo, de damos forma a las cosas, ¿no? De hecho, aquí viene, por ejemplo, mucho la filosofía oriental, ¿no? El hinduismo, el sintoísmo, que tiene mucho que ver, pues, con dimensiones incluso, yo diría, filosóficas, ¿no? En donde, de algún modo, estamos entrando, por ejemplo, a la parte oriental, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes haya visto, por ejemplo, las películas de Estudio Ghibli, ¿no? Por ejemplo, en todas las películas de anime, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar elementos sintoístas, ¿no? Elementos que tienen que ver con la representación de una realidad a través de elementos simbólicos muy personales, pero tienen que ver con la religión. De hecho, el manga y el anime son totalmente religiosos. Y eso nos pega mucho a los latinoamericanos, no sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, el efecto Pokémon, ¿no? Este, tiene todo un sentido representativo en la sociedad latinoamericana porque entendíamos las cosas a través de los objetos, ¿no? Los objetos materiales tienen un sentido y tienen un vivir en nuestro uso. Entonces, cuando vemos la princesa Monoka, entendemos que la naturaleza tiene vida por sí misma. O sea, tiene un acto y una potencia. O sea, su forma se entiende de esa manera, ¿no? Y nos llevamos en esa dimensión porque es más fácil decirle, este, oh, gracias, naturaleza, gracias por ayudarme, por darme de comer, ¿no? Entonces, tiene todo un sentido espiritual, ¿no? Entonces, ahí viene toda esta dimensión que nosotros aprendemos muy bien, por ejemplo, con el manga y el anime, ¿no? Por eso es muy diferente, por ejemplo, entender la diferencia entre el Dragon Ball GT, ¿no? Y el Dragon Ball Super, ¿no? Porque el Dragon Ball GT es como el... Fue para el mercado como norteamericano, occidental, ¿no? Por eso rompió con muchas estructuras que tenían mucho en el sentido Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, este, además que GT tiene un... Es una traducción del occidente para hablar de un nivel, este, totalmente de la rapidez, ¿no? Y es así como los entendemos, ¿no? De hecho, este... Y aquí tenemos muchos elementos vintoístas, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un lápiz o nuestra pluma favorita, ¿no? Dicen, no puedo hacer nada sin mi plumita, ¿no? Es un... Cada día veintidós hay... Este... Chavos que sacan a pasear a su Pokémon, ¿no? Les da poder, ¿no? Este... Su Pokémon, ahí andan con el santo, ¿no? Este... Les da poder. Luego, a más allá que les dé poder monetario en el momento, pues... Es... Es genial porque se... Se refleja su identidad en un santo. Entonces, le das características de vida a un santo que llevas en las manos, ¿no? Y eso es genial, entenderlo así. Es una vinculación filosófica mitológica, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Así es como le damos sentido a las formas. No por las cuales están constituidas. Sí, porque si yo lo aplico a la vida de los santos, ¿no? A los santos... Este... Que están en... De barro, ¿no? Dices, pues, lo que ves es una materia inerte, ¿no? O sea, ves barro, ¿no? No, para la significación de una persona es un ente, ¿no? Entonces, ahí viene la representación visual. O sea, tiene un poder. Tiene poder en el sentido de qué es lo que hace en la cabeza, ¿no? De ahí viene la gran diferencia, por ejemplo, estamos haciendo prácticas profesionales cuando ubicamos la identidad corporativa con la imagen corporativa. O sea, la identidad corporativa es hacia adentro de la empresa y gracias a esa identidad la muestras hacia afuera provocando una imagen hacia los demás, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en una empresa actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con Starbucks, no? Las empresas que a lo mejor no dan dinero a sus empleados por la contingencia, pues, claro, tiene una repercusión en la mente, ¿no? Es decir, es malo, ¿no? Y lo puede tener cualquier figura política o pública, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, ¿no? Los famosos tendederos, ¿no? Que vemos en la facultad, ¿no? O sea, no sabemos, no tenemos, pero la forma y la palabra, dice, ese es un acosador, ¿no? Eso determina o priva la forma, la forma y las palabras determinan, ¿no? Las palabras pueden sepultar en esa parte a la gente, en el discurso. Por eso Grimas decía, fuera del discurso no hay salvación. Porque cuando te dan una palabra, ¿no? Pues, obviamente, determina, ¿no? Pero esa no es tu existencia. Y más, si nos vamos al terreno de Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger dice, es en el arte en donde yo me puedo reflejar, ¿no? Y sin importar, ¿no? Aunque sean, por ejemplo, las obras que critica la Abelina Lesper, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues, dices, aunque sea una obra X, ¿no? De unas cubetas con aguas, pues, a lo mejor a alguien le representa algo. En ese sentido es como cuando criticamos, ¿no? Pues, miren, ese chavo está adorando a una figura, ¿no? Entonces, es su problema, ¿no? Esa es su representación del mundo, ¿no? Digo, este... Cada uno tiene sus artificios, ¿no? Entonces, en esa dimensión, ¿no? Pues, este... Hay causales metafísicas, ¿no? Entonces, ahí determinaba, ¿no? Este... Que hay varias causas de la metafísica, ¿no? Este... En donde, bueno, son varios procesos, ¿no? Cuando las causales son materiales, ¿no? Hay que pensar en demócrito y epícuro. La causa formal, por ejemplo, la del lenguaje. La causa eficiente, que es una relación como pragmática, ¿no? Del asunto en acción, ¿no? O la causa final, ¿no? Es buscar el arjé, ¿no? O sea, tenemos muchas maneras de entender la metafísica, ¿no? Este... Hay cambios naturales y artificiales, ¿no? Este... Cambios que... Que están fuera de nuestra índole mental, pero hay otros que les damos, nosotros, la forma para que sean estos artificiales, ¿no? De ahí viene un poco la dimensión de signo natural y signo artificial que decía Roger Bacon. De algún modo, ¿no? Pues habla, retomando este principio, este... Aristóteles, ¿no? De un motor, ¿no? Que es inmóvil, ¿no? Que, pues, bueno, es un poco el sentido también del arjé, ¿no? Del principio de las cosas, ¿no? Entonces, este... Otros elementos, bueno, eso ya lo había mencionado, ¿no? La poética, ¿no? Que es toda esta parte, ¿no? Donde cuando vemos un fenómeno artístico, audiovisual, nos puede reflejar cosas, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Si vemos la película de Coco y hay gente que sale llorando, etcétera, porque le recuerda, ¿no? Esa parte de dramatismo con la abuela. Causa sentido. Si alguien, no sé, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver miles de memes, ¿no? Este... Ahora, ¿no? Este... Vemos si... Este... La relación, ¿no? Entre López... Este... Gatell, ¿no? Y este... Y... Este... Y Doctor Strange, ¿no? O sea, esa mezcla interesante, ¿no? De cuántos universos nos salvamos en uno, ¿no? Que es en su casa, ¿no? O sea, ahí es una vinculación entre los vicios. Un poco hay un poco de... El aspecto bufonesco, ¿no? De la sátira, etcétera. Pero nos... Incluso hablar, por ejemplo, de la vida y la muerte actualmente. Con tanta ironía. Me recordaba hoy en la mañana un libro que es de Richard Rorty, de contingencia, ironía y solidaridad, ¿no? En donde, por ejemplo, hacer broma del coronavirus nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? De hacerle... Es una manera de hacerle frente al miedo, ¿no? Más en una de estas sociedades complejas como la mexicana. O sea, es complejísimo, ¿no? Entonces, los memes ayudan mucho a vincular. Ahí dicen que hay memes de mal gusto. Simplemente son... Son discursos que los otros los vinculamos, ¿no? Igual que la comedia, ¿no? La comedia habla de los vicios mientras la tragedia habla de las virtudes, ¿no? Entonces, por ahí me llega una... Es un cuadrito, ¿no? Tipo piolino. Es decir, ¿no? La tragedia deja de ser graciosa cuando sientes que un familiar se va, ¿no? Pues, claro. Pero, diría Rorty, ¿no? Ante la contingencia... Bueno, él hablaba de la contingencia política, ¿no? Del discurso, del verbo, ¿no? Cómo, por ejemplo, la ironía nos permite despejarnos hacia rutas que no habíamos pensado, ¿no? Y entonces te ríes. Y es una risa, a lo mejor, nerviosa en un principio. Decía este comediante Daniel, que falleció, era de Leloutier. Decía, la realidad es demasiado dura, ¿no? Y la muerte peor. Pero tenemos la comedia, ¿no? La comedia nos permite distanciarnos, ¿no? Es, sí, dice, bueno, dice Juan Carlos, ¿no? Es esto de que los mexicanos se rímen hasta de sus tragedias, pues, claro. El fenómeno es para distanciarnos. O sea, las calaveras de Luis Posada en el siglo XIX servían no solamente para hacer una parodia política, sino también de entender nuestra existencia efímera, ¿no? Tenemos muchos apegos, ¿no? De hecho, los elementos, por ejemplo, las realidades antiguas, ¿no? En Mesoamérica, pues, este... Tiene un sentido representado de la imagen, pero también tiene un sentido del actuar, ¿no? Entonces, ver a la muerte representada, ¿no? Y que ese es nuestro origen también, ¿no? Ver a Tlacuatlicue permite entender esta simbología, ¿no? Entonces, desconozco mucho cómo sería la comedia, ¿no? En ese entonces, ¿no? Pero, este... Sí, este... De algún modo, este... Podría vincularse con eso. Este... Karen, ¿quieres comentar algo? Ah, sí. Este... Quería preguntar algo. Estaba mencionando sobre... Que los mexicanos sobrellevamos las cosas a través como de la burla, ¿no? Entonces, en este caso, también podría entrar... Podría decir que la caricatura política, porque representa una imagen, pero es una burla sobre... Pues, prácticamente una cuestión política que está sobrepasando en ese momento, ¿no? Claro. De hecho, la historia de la caricatura política, de hecho, está por ahí de 1700, por ahí los primeros grafos todavía en la colonia. Eran representaciones, este... Pues, primero, atrativas, ¿no? Salían tan raros los personajes que, pues, había un distanciamiento de esa realidad, ¿no? De como decir, pues, ese no soy yo, ¿no? Cuando llega el siglo XIX, pues, por ejemplo, ahí viene a vincularse mucho la cosmovisión, ¿no? Del mexicano. O sea, aquí viene toda la cultura de la idiosincrasia, ¿no? O sea, de hecho, pues, también desde el siglo de oro, ¿no? Que heredamos también de la comedia española, siempre hay un sentido burlesco por ahí, ¿no? De hecho, por ahí todas las comedias clásicas españolas terminan en baile, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no? Es como... Así como cuando termina esta película de Slumdog Millionaire, quisiera ser millonario, ¿no? Cuando los hindús, ya ven que los hindús bailan al final todas sus películas, o siempre están bailando, ¿no? O sea, hay un distanciamiento, pero una manera de entenderlo, ¿no? Pero en el barroco español, ¿no? Bien había ese sentido, ¿no? Un distanciamiento de la realidad, ¿no? El don Juan Tenorio, ¿no? Es del poco... Bueno, es romanticismo a la española, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en el romanticismo alemán y el romanticismo inglés, ¿no? Como cosas muy poco trágicas, ¿no? Pobre Drácula, pobre Frankenstein, ¿no? Pero el español tiene esa parte, ¿no? Hay mucha obra literaria, ¿no? También el lazarillo de Tormes, ¿no? Que es... El lazarillo de Tormes era el chabelo, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Y de ahí se viene evolucionando hasta la actualidad, ¿no? El chavito que se burla, ¿no? Y de ahí viene el pepito, ¿no? También, ¿no? Y también una adaptación que es la parte también del peladito mexicano, que es Cantinflas, ¿no? Esa ruptura de la realidad nos permite salirnos, ¿no? De la dura realidad, ¿no? Porque, pues bueno, de ser colonia, ¿no? Y luego la emancipación de los españoles criollos, ¿no? En la revolución de independencia, ¿no? Pues determinaba un concepto identitario, ¿no? Frente a la corona española, ¿no? Pero bueno, todos los peones, toda la gente que era... Pues la gente de abajo, ¿no? Pues cómo se mantiene, ¿no? Cómo mantienes la moral, ¿no? O sea, son... Y no es... Ahora se hace de manera perversa, ¿no? Les das una telenovela, un programa, ¿no? Pero antes era un refugio de la propia sociedad, un poco como también la... En la Edad Media... Nosotros creemos la Edad Media que es oscura, este, lúgubre, ¿no? Pero había otra cultura que era la que estaba en los zarlequines, ¿no? Muy parecida un poco a la parte, por ejemplo, de... Bueno, que no es de la Edad Media, ¿no? Pero habla de esta confrontación casi premoda, ¿no? De, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Cuando están los zarlequines, ¿no? El circo, etcétera, ¿no? Pues digamos que era la cultura popular, ¿no? De ahí viene un famoso texto ahí de Bhakti, ¿no? De la... Este... El contexto de Baudelaire, ¿no? Digo de... Este... Habla de la Edad Media, ¿no? De Baudelaire, este... Este... Luego viene esta dimensión de la cultura de los muertos, ¿no? Que también tiene... Este... Tiene su origen en los calendarios agrícolas universales, ¿no? O sea, también son de Occidente, ¿no? O sea, la cultura de los muertos, todos santos, ¿no? También converge mucho con ciertas épocas del año, ¿no? En rituales, ¿no? Paganos, ¿no? Este... En donde tenía que ver un poco con ciertos elementos de ofrenda, ¿no? Porque ya para el Día de Muertos, bueno, más o menos llega un poco la época de la colecta, ¿no? De las... Este... Antes de las heladas, ¿no? Entonces se representa mucho el fenómeno de la tierra, ¿no? Que entonces hay vida, etcétera. Este... Pero, por ejemplo, en la cultura mesoamericana, ¿no? Pues eso se adapta, ¿no? También a la cultura... A entender un poco también... No sobrevalorar la muerte, ¿no? Sino dejar de sobrevalorar la vida, ¿no? Ahora que estamos muy cerca, ¿no? Este fenómeno mundial, ¿no? Parece que irónicamente estamos más cerca de la muerte y pues entre más cerca estamos, más bromas hay en Internet. Pues es de risa loca precisamente porque... Es una contención. Y también obedecería un poco al contexto, por ejemplo, de la política mexicana en el XIX, donde pues había muchos pobres, ¿no? Toda la parte básica, pues se podían morir, ¿no? O sea, no tenían ni seguro social, no existía. Entonces ver de manera bufonesca al político, pues como que compensaba, ¿no? O sea, en esa parte las tragedias, ¿no? Tienen un sentido, ¿no? Y de hecho por ahí viene toda la parte de la cultura del realismo mágico mexicano. O sea, como que llega a ser tan absurdo, ¿no? O sea, incluso pensar, pues, cómo, este... Pues no sé, cien años de soledad, ¿no? Un hombre que anda en su andar, en su flojera, ¿no? En su huevones, ¿no? Descubre cosas, ¿no? Descubre que la tierra es redonda, ¿no? Y, este... O, no sé, este... O las obras de Juan Rulfo, ¿no? Son tan extrañas, ¿no? La parte de, este... De sus cuentos, ¿no? Diles que no me maten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que... Ahí lleva la culpa, ¿no? De toda la época de la revolución. La revolución significaba muerte, ¿no? También. Pero está contada de una manera, este... Ahora tenemos mucho... Hay mucha distancia, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Pero, por ejemplo... Sobre todo a los que nos costó trabajo leer o entender muchas veces el significado de Pedro Páramo, etcétera. Cuando vas a un pueblo, ¿no? Y alguien te cuenta cómo son las cosas, ¿no? Y hablan de las... No, al otro se lo mataron. Al otro día se lo mataron, se lo echaron, ¿no? Y lo hacen con tanta frivolidad, ¿no? Guau, ¿no? O sea, como que la muerte pasa, muy seguro. Decían por ahí en lugares aquí al sur de la ciudad, ¿no? En Tulio o Alco, ¿no? Una fiesta sin muertos no es fiesta, ¿no? Parece que como si de antaño hubiera como un sacrificio en la fiesta, ¿no? Dicen que no, si no hay muertos en la fiesta, no hay buena fiesta, ¿no? No hubo balazos, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? O sea, ¿cómo nos desdibujamos? Dicen, es más, todos vamos de morfos cuando vamos los curiosos de vecinos, ¿no? Ay, se están peleando, ¿no? No queremos que nos toque un balazo, ¿no? Por ahí hay un video, ¿no? De una payasita en una fiesta, ¿no? Y dice cómo son las fiestas en esa, ¿no? Y está la payasita en la fiesta para niños, ¿no? Y se comienzan a escuchar balazos, ¿no? Y todos a correr, ¿no? Te da risa, ¿no? Y nosotros estamos en un lugar cómodo, ¿no? O sea, porque a mí no me está pasando. O le pones la canción de Benny Hill a miles de tragedias por ahí que ves en internet, ¿no? Entonces, este... El Jacket y Sax, ¿no? Es la canción ahí chistosa, ¿no? O, por ejemplo, ahora que se pone mucho el final de la serie esta de Curve Your Enthusiasm, ¿no? De Larry David, ¿no? Sobre tragedias, ¿no? Que le pasan a otras personas, ¿no? Y eso pega muy bien con la cultura mexicana, ¿no? Es la ironía, ¿no? Y es interesante porque es nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Con esto, o sea, y no es que seamos filósofos, estamos entendiendo ahí... La filosofía está muy desconectada, ¿no? Estamos acostumbrados a la filosofía de cubículos. Esa no nos sirve. O sea, se hacía más filosofía en la crónica como la de Monsi Valls, ¿no? Entender cómo era... Cómo es la sociedad. La puedes aprender más del ruquito de la cuadra. Por eso decía un poco... Si lees a Pedro Páramo como lo dijera tu bisabuelo, le entenderías más. Porque los cuentos de un pueblito son de realismo mágico. Y cuando los escuchas hablan... No, pues es... Ahí estaba este tipo y que... Lo mataron, ahí, por andar de briago, ¿no? Pero ya andaba mal. Y hablamos. En el habla se entiende muy bien. Ese es el gran logro de Juan Rulfo. De bajar a la lingüística escrita que todos conocemos. El discurso. Y eso es imagen. O sea, entendemos la realidad de esa manera, ¿no? Entonces, bueno... Este... De algún modo, pues bueno, estamos vinculando, ¿no? En esa parte, ¿no? Ahora sirve mucho entender esto, ¿no? Porque, pues bueno... Cuando el ocio domina, ¿no? Pues a veces podemos reflexionar, ¿no? No solamente andar ahí Facebook. ¿No? Este... Ahora usan el TikTok, ¿no? Para todo, ¿no? Pero... Pero... Permite... Permite distanciarnos, ¿no? De lo que nos confronta, ¿no? O sea... Y es un... Es una época interesante, ¿no? En esta parte, ¿no? Más adelante del meme de que después de esta época van a salir muchos temas de... De investigación. Pues siempre los hay, ¿no? La muerte es un fenómeno constante, ¿no? Y la vida, pues obviamente... A veces sobrevaloramos toda la vida, ¿no? Pero... También ahí viene todo este fenómeno político-social. Porque... Había en épocas en donde la... La edad máxima de vida era los 30 años. Entonces una persona con 20 años ya era vieja, ¿no? Ya... Este... Entonces de sus 20 a sus... Sus últimos... De los 20 a los 30 años, ¿no? Pues se iban a la guerra los griegos, ¿no? O se iban a pelear, ¿no? Entonces no había problema de perder la vida, ¿no? Ahora la gente se ha... Se le ha extendido mucho su vida a más de los 60 años, ¿no? Entonces... Es bueno... Por ahí en el 2006 cuando hubo la... El problema de Obrador y Calderón, ¿no? Los viejitos decían, ¿no? Pues me voy a la Revolución Blanca, ¿no? No me importa, ¿no? Me voy a la Revolución... ¿Por qué? Porque ya tenían cubierta una vida, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Ahora nos dan demasiado... Demasiadas cosas... Nos dan mucho Netflix... Nos dan mucho Facebook, etc. Para no protestar... Porque estamos cómodos... Pero esta es nuestra cosmovisión de vida... Es un ejemplo... Es un ejemplo... Nada más... Así podemos ver muchas cosmovisiones... Por eso es importante también... Cómo se retoma... La pragmática kantiana... Posteriormente, ¿no? En esta parte psicológica... Que habla... María Noel Apujede... Por eso habla mucho de esta parte psicológica... Cómo en el imaginario... En el imaginario está nuestra muerte... En el imaginario está nuestra vida... Y es... Tan efímero... Que... Que ahí es deambulamos... Ahí deambulamos... Vamos de aquí para allá... Vamos... Este... Entendemos muchas cosas... Este... A través de las interpretaciones ajenas... No las hemos vivido... Pero le damos así un sentido... Así es como... Más o menos... Tratamos de entender... Y ahí vienen perspectivas... Diversas... ¿No? O sea... De todos tipos... ¿No? O sea... Porque finalmente... Tenemos que poder... Tener opiniones encontradas... Sobre algún tema... ¿No? Y ahorita es genial ver... O sea... También ver las teorías conspiranoicas... ¿No? Porque le encuentras una narrativa... Le encuentras un sentido... ¿No? O sea... Hay actantes... Por ejemplo... Hay... Hay un... Hay un sujeto... Un objeto... Un destinador... Destinatario... Un ayudante... Un oponente... ¿No? ¿Quiénes son los malos? ¿No? O sea... Para ahorita los chinos... Los malos son Estados Unidos... ¿No? Para los norteamericanos... Los malos son China... ¿No? Este... Para nosotros que estamos por ahí... ¿No? Pues a lo mejor es el Banco Mundial... El FMI... ¿No? Este... Imagínense... ¿No? O sea... Tenemos tantas narrativas... ¿Qué podemos dimensionar acá? Y esto es tan solo para hablar... De algo que es el fenómeno imaginario... ¿No? O sea... La imagen puede tener muchos caminos... ¿No? Y esa es una parte acá... La cabeza... ¿No? O sea... Cómo representamos al mundo... O sea... La representación del mundo es variable... Y podemos tener... X número de interpretaciones... Pero el objeto es el mismo... ¿No? Y ahí vienen por ejemplo hasta los interpretantes dinámicos... ¿No? De Peirce... O sea... Tú te vistes de Harry Potter... ¿No? Para tu fiesta de cumpleaños... Vas a ver a tu tía... Mocha de Guadalajara... O de Puebla... No... No... Pues este... Eso es un demonio... Quítate eso... ¿No? Es un interpretante dinámico... Lo interpretan como... En contra de... La dimensión... Clerical... ¿No? Y... O... O voy a decir... No... Los Pokémon... ¿No? Los Pokémon... Diabólico... Satánico... ¿No? Entonces ahí es donde... Dimensionas... ¿No? Este... Como la cultura... ¿No? No se interpreta... Heredamos estas cosas... ¿No? Entonces bueno... Esa es una parte... ¿No? Inicial... ¿No? Que vamos a ir viendo... ¿No? Ahorita ya avanzamos una parte... Que tiene que ver con... Este... La parte de... Filosofía de la imagen... De Fernando Zamora... Que es de forma y contenido... ¿No? Claro... Dice... Eduardo... Este... Un ejemplo... La luna... O las estrellas... ¿No? Podemos ver la imagen de la luna... Pero en diferentes culturas... Tiene diversos significados... Y nombre... Dependiendo de la luna... Claro... Incluso desde... La luna... Que es un... Elemento... Un objeto... Que... Yo creo que todo ser humano... Con ojos... ¿No? Que funcionen... Ha podido ver... ¿No? Y entonces... Algunos... ¿No? Este... La media luna... Puede significar algo... O la posición de la luna... ¿No? La luna... A veces... Este... La que está en la silueta... Este... Cuarto menguante... Creo... No sé... Que se ve así como... Un... Cuerno... ¿No? Pues tiene un símbolo muy fuerte... ¿No? Por ejemplo... Es el demonio... ¿No? Para algunos... Si la luna está de otro lado... Tiene otro símbolo... ¿No? Si la luna llena... También tiene otro símbolo... ¿No? Este... Las estrellas... Todas las constelaciones... ¿No? Pues... Finalmente... De ahí se generan mitos... ¿No? La osa mayor... ¿No? Este... Los reyes magos... ¿No? Que frente a este mito... De los reyes magos... Y la estrella que... Viene de oriente... Precisamente... Esa es la constelación... La constelación de Orión... Bueno... El cinturón de Orión... Que hay una esperanza... ¿No? Y que... Este... De ahí viene toda la... La profecía estaba en esta... En esas estrellas... ¿No? Entonces... Ahí es como... O por ejemplo... Cuando la cultura mesoamericana... ¿No? O sea... El conejo... ¿No? De hecho hay un meme... Interesante... Y de... Está... El conejo que lo van a meter ahí... Este... Anda de grosero... Y lo sube... Pero... Este... A la luna... ¿No? Este... Pero más o menos son... Las representaciones que le damos... ¿No? Este... Este... Igual... Le podemos decir de varias maneras... ¿No? También... Otros astros... Venus... ¿No? Este... Estrella de la tarde... De la mañana... ¿No? Si se vincula... Bueno... El mismo hecho de decirle Venus... ¿No? Los planetas... Significa algo... ¿No? El rojo... ¿Cómo se simboliza... ¿No? Con Marte... ¿No? La guerra... El sol... ¿No? O sea... Finalmente... Tiene ahí un... Un elemento simbólico... ¿No? Este... Si es Huitzilopoci... O si es el dios... Este... Redentor... ¿No? Este... El dios de justicia... ¿No? O sea... Las culturas ahí... Este... Se vinculan... Y es interesante... Porque... Pues bueno... Este... A veces muchas cuestiones... Que pueden ser de la antropología... O cuestiones que también son... También de la psique... ¿No? También vienen ahí las huellas némicas... Cuando son personales... ¿No? Eso ahí... No es ideológico... Pero sí pueden ser... Experiencias... ¿No? Que por ejemplo... Alguien le puede tener fobia a un animal... Pero él le tiene esa fobia... Porque cuando... Vio a ese animal... Lo relaciona... Por ejemplo... Con la separación de sus padres... O... Con la muerte del abuelo... O con... Este... Un accidente... Etcétera... ¿No? O sea... Ahí viene algo que se llama... La huella némica... ¿No? Como psicológicamente... Estamos afectados... Por el otro... O sea... Por la... La otra... ¿No? Entonces... Así es como... Por ejemplo... Vamos vinculando... Y... Y... Y bueno... Si ustedes le sacan provecho... Entonces... Podrán hacer su... Su cómic... Su... Su película... Su video... Etcétera... ¿No? Este... Porque estamos plagados de... De símbolos... ¿No? Tenemos símbolos a nuestro alrededor... ¿No? Y nos lo hace la cultura... Popular no los venden... ¿No? Nos permite... Dimensionar... Eh... Cosas que podemos comprar... O no comprar... ¿No? Si nos da miedo algo... ¿No? Este... El cine de terror... Por ejemplo... ¿No? Este... Va por generaciones... ¿No? O sea... No es lo mismo a lo mejor ver la película... De It... Actual... ¿No? Las dos películas que salieron... Ah... Por ejemplo... La película... Bueno... La serie... Eh... De... De Tim Curry... ¿No? La que salió en los ochentas... ¿No? Igual así a remakes... ¿No? Que funcionan... O no funcionan... A veces les tocó la generación de los superhéroes... ¿No? En cine... ¿No? Este... A lo mejor en diez años ya nadie va a ver esas películas... No lo sé... Este... Y hay otro tipo de fenómenos... ¿No? ¿No? Este... Las películas de destrucción... ¿No? De Estados Unidos... A la orden del día están ahora... ¿No? Como que... Piensas en un terremoto... Bueno... A nosotros no nos tienen que poner una película de un terremoto... ¿No? Para sentir miedo... ¿No? Pero es más o menos como vamos generando imágenes... ¿No? Y nuestro imaginario está plagado de muchas de esas experiencias... De esa conformación de la realidad... Ok... ¿Algún otro comentario? Pregunta... Duda... Alguna opinión... ¿No? Sobre... Sobre estos dos temas... Digo... Es un tema inicial... Vamos a ir avanzando también con... Vamos a darle celeridad a esta parte de la filosofía de la imagen... Vamos a hablar luego un poco la siguiente sesión sobre... Este... Ya... Este... El empirismo y el racionalismo... ¿No? Este... Que son las dos perspectivas ya modernas... ¿No? Sobre cómo se conforma la imagen... ¿No? Que es un poco dar pie también a la parte luego de Kant... ¿No? Este... Y cómo finalmente esta dimensión de la filosofía de la imagen... Converge precisamente en una posibilidad... ¿No? De teorías... ¿No? Este... Que esa es la parte de generar conceptos... ¿No? Ya posteriormente pues ya iremos más a la parte psicológica... De la gestal... ¿No? De la parte... Del ascenso-percepción... De cómo funciona el ojo... Etcétera... ¿No? Que es la parte fisiológica a lo mejor más dura... ¿No? Que esa sí es... La parte técnica... Luego verámos la parte de cómo se compone un cuadro... ¿No? Este... Cuál es el punto de atención... Las dicotomías de Dondis... De armonía y contraste... De... Los elementos morfológicos de la imagen... En Villafañe... Este... Dice... Punto, línea, plano... Textura, color, forma... Para ya después... Retomar la parte teórica... ¿No? Que son las grandes... Este... Roland Barthes... Este... Este... Morentino... Este... Este... Justo Villafañe... ¿No? Y Lorenzo Vilchis... Pero... Esa es la parte como que... Que cierra, ¿No? La teoría de la imagen... Pero comenzamos... Finalmente todo con la parte filosófica... ¿No? ¿Alguna duda? Pregunta? Cuestionamiento? ¿Cómo ven? Este... Karen... Adelante... Ah... Bueno... Este... Tenía la duda de... Si las clases van a seguir siendo a través de videoconferencia... Únicamente se van a entregar los trabajos... Que... Ya quedaron asignados... Ah... Buena... Pregunta... Eh... Mira... Este... Yo voy a seguir dando... Este... Asesorías aquí por la plataforma... También para que... Pues... Así como el... Obviamente como lo que no comprenden por ejemplo mucho es que hay memes por ahí en... Facebook, ¿No? De que... Este... Dar tareas no es dar clase, ¿No? Obviamente... Pues a mí... Pues obviamente no, ¿No? Este... Aquí hay dos partes que a lo mejor que ya... A lo mejor se van a tener que ir habituando... Supongo que después de toda esta crisis va a cambiar mucho la manera de dar clases en la facultad... Y qué bueno, ¿Eh? Es que... La mera verdad luego dar clases... Este... Presenciales... Son como... Tenía un amigo sacerdote, ¿No? Que... Decía... Este... Una humilidad de más de cinco minutos aburre... Entonces yo diría que a lo mejor una clase de más de una hora ya también los cansa, ¿No? Porque ustedes también están... Son multi... Multitask, ¿No? Entonces están en el celular, etcétera... Entonces... Es extraño... Tener tanta... Tanto fenómeno presencial en la facultad... Este... Ustedes aprenden lo que a ustedes les interesa... Entonces en esta dimensión, ¿No? De la... Comunicación a distancia y las clases en línea... Ustedes... Tienen la chamba de ir subiendo los trabajos... Esa es una... Y yo por mi parte, ¿No? O sea... Yo no los dejo solos, ¿No? O sea... No los quise dejar solos en la parte que vivimos hace unos meses... Un poco respetando, un poco los comunicados, ¿No? Este... Ahí Marisol me ayudó mucho, ¿No? A tratar de contener mucho la presión, ¿No? Este... Pero... Este... En esta parte es importante que... Que si ustedes tienen dudas, se conecten, ¿No? O sea... Yo voy a estar en el horario de clase, ¿No? Aquí en... O sea... En... En Blackboard, ¿No? Muchos me dicen que... Este... Ya les gusta más la plataforma de Zoom, ¿No? Este... No sé si sus otros profesores los estén usando, ¿No? Yo estaba... Desde hace 10 años... He usado Blackboard, ¿No? Antes era más complicado, ¿No? Este... Desde los últimos 2-3 años ya está este Blackboard Ultra, ¿No? Porque... Los que tenían Chromebooks no se podían conectar en el antiguo Blackboard. En este sí ya. Este es vía... Pero... Uno es que sí hagan la tarea. Este... Hagan las actividades. ¿Sabes? De las 25 actividades, pues solamente se tomarán 13. Como parte de la evaluación, ¿No? Bueno, ahí dije el número. No me acuerdo bien. Pero ahí viene la plataforma. Este... Traten de economizar sus tiempos para sacar este rubro. Para aquellos que a lo mejor no se pueden conectar en tiempo y forma por la falta de recursos, lo que sea. Este... Voy a colgar estos videos, los voy a subir a la plataforma y lo que voy a sumar ahí son foros de discusión, para que si hay dudas ahí de manera sincrónica las planten. A mí me gusta mucho, pues, este... Abrir este canal porque, este... Pues permite un poco no ser tan fría esta comunicación a distancia, ¿No? Digo, sí sé que hay profesores que apenas son migrantes digitales, ¿No? Y que les están dejando tarea por correo electrónico, pero pues ahí sí se vale, ¿No? Pero creo que ahí yo no le veo todavía como mucho usar las herramientas a las que tenemos uso, ¿No? O sea, yo porque ya tengo rato usándolas, pues, yo no tengo ningún problema, ¿No? Este... Esta vinculación que es en vivo, pues, es genial porque a mí me permite incluso escucharlos, ¿No? Y decir, bueno, este... Ayuda mucho, ¿No? Me ayuda mucho, ¿No? Para aquellos que no se pueden conectar, pues, bueno, estarán abiertos los foros, ¿No? Y ahí sí, yo creo que sí podrán participar o comentar, ¿No? O sea, sobre eso, a lo mejor de aquí, de la discusión, la voy a colgar alrededor de un foro, ¿No? Entonces, ahí van a lo mejor a discutir o preguntar cosas que a lo mejor ahorita no se les ocurren ahorita. O cosas que para una actividad, ay, pues, ¿Qué significa esto? ¿Por qué no está preguntando, por ejemplo, esta parte de Hume, ¿No? O sea, por ejemplo, ¿Qué es la imagen para Hume, ¿No? O esto para qué me sirve, ¿No? O para qué me va a servir la filosofía de la imagen, ¿No? Este... Podemos ahí explicar, y a lo mejor algunas cosas, incluso de comunicación organizacional, como se usa mucho toda esta parte de filosofía de la imagen. Este... Ahí, por ejemplo, la comunicación sincrónica como ahorita nos permite tener dudas al momento. Entonces, este... Vamos a hacer eso. Vamos a tener... Van a tener que hacer las actividades, ¿No? Ahorita me sirvió mucho los comentarios, ¿No? Este... Sobre la producción audiovisual, ¿No? Voy a hacer la corrección ahí en la plataforma para que... No sé de cómo son las posibilidades, ¿No? Y van saliendo así las cosas, ¿No? Entonces ya es un trabajo más colaborativo, no es un... No es un rollo de imposición dictatorial, las cosas se van a hacer así, ¿No? Porque en todos los cursos a distancia que doy siempre aprendo algo, ¿No? Y es más, me permite tener más conocimiento íntimo de ustedes sobre sus bases teóricas, ¿No? Porque aquí a lo mejor a veces opinan aquí y luego los que no opinan en la clase. Y viceversa, ¿No? A veces se cohiben más, ¿No? Etcétera, ¿No? O sea, este... En esa parte puedo tener un contacto más de... Pues de charla de cuates, ¿No? Un poco... Así más o menos luego son las réplicas de examen profesional también, ¿No? Cuando ya te encuentras a tu cuate, te evaluó la tesis, ¿No? Dices, ah, ¿Tú qué opinas de esto, No? Y estamos filosofando, ¿No? Entonces, este... A nosotros también nos hace falta esta parte como profesores, ¿No? Porque no solamente es un quehacer formativo tipo preparatorio, ¿No? O no es una escuela particular en donde yo les doy misa y se creen lo que yo les digo, ¿No? Y aquí me pueden interpelar, ¿No? Pero pues aquí dice Foucault otra cosa, o aquí dice tal otro doctor, etcétera. O usted, ¿Qué opina de esto, No? Y se vale, ¿No? O sea, se vale discutir. De hecho, en la plataforma, había dejado un foro del cual nadie había participado, pero lo voy a enfatizar ya con temas más específicos, ¿No? Sobre todo, pues nadie me opinaba sobre la situación que estaba viviendo en la facultad, ¿No? Digo, no es que estén a favor o en contra, ¿No? Pero, este... Pues al menos para entender, ¿No? O sea, este... Entender su sentir, ¿No? También lo vamos a hacer, ¿No? Respecto de los temas que vayan surgiendo, ¿No? Este... Y así en general, ¿No? ¿Sale? Entonces, este... Tenemos esas dos partes, ¿No? Hacer las actividades de la plataforma y... Pueden ustedes conectarse a la hora de la clase, aquí en Blackboard. A menos que un día les diga, ¡Ay! Pues esta vez a lo mejor nos conectaremos por Zoom. Pueden hacerlo, ¿No? Si ustedes tienen que a lo mejor ahí, este... Este... O sea, a lo mejor es la hora que tienen que lavar los platos, O la hora en que tienen que llevar a pasear al perro, este... O... O X, ¿No? Pues bueno, pues ya a lo mejor ven la transmisión, este... Grabada, ¿No? Yo ya dentro de un rato ya colgaré la... La grabación, pero así estaremos trabajando, ¿No? Entonces cualquier cosa, pues bueno, aquí... Este... La cuestión es que ustedes tampoco se sientan... Ni presionados por una imposición así de que... ¡Ay! Bueno, tengo que hacer tareas, ¿No? Digo... No, o sea, realmente es aprovechar un poquito el tiempo. O sea, para mí... Eh... Se los dije desde el inicio del curso, los que me conocieron en el aula... Este... Pues yo trato de hacerlo lo más accesible posible, ¿No? O sea... Este... Lo hemos comentado también con Marisol, o sea... Este... Oye, este chavo tiene este problema, etcétera, ¿No? Le digo, pues vamos a hacer eso, ¿No? Pues que ya lo vemos, ¿No? Incluso también lo puse ahí, los comunicados los puse en la plataforma cuando... Dije, bueno, cuando ya salió el comunicado oficial en febrero, pues bueno, suspendí... Trabajos, hay tareas para no... Generar... Este... No generar provocaciones... Pero bueno, ahorita tenemos luz verde y es voluntario, ¿No? También hay en la plataforma de la información respectiva para... Aquellos que a lo mejor se quieran dar de baja, cambiar de grupo, ¿No? Este... También lo pueden... Checar, ¿No? No es en alguien que... Pues si va... A querer tomar aquí la... La clase, etcétera... Adelante, ¿No? Y por lo último, pues realmente aquí a veces el trabajo más de evaluación de la materia... Es casi, casi entregar las cosas, ¿No? Obviamente sí revisamos el contenido... Pero valoro mucho la constancia al final... Y pues bueno, o sea, si por la evaluación fuera, pues realmente... No tendríamos problema, pero es una parte docente que... Pues yo la tengo que hacer siempre, ¿No? Cada semestre, ¿No? Ponerles una calificación que... La representación es muy variable, ¿No? Es más, el título ni siquiera tiene calificación... Entonces... Es independiente, ¿No? Pero bueno, aquí... Este... Cualquier duda que tengan, también la podemos ir resolviendo... Y este... Pues por lo demás, pues eso sería, ¿No? Si alguien más tiene alguna duda, pregunta... Adelante, ¿No? Sale, pues este... Pues entonces terminamos la sesión del día de hoy... Este... Me dio mucho gusto contar con su presencia... Eduardo, Juan Carlos, Karen, Uriel... Este... Este... Rudy... Carolina... Entonces, este... Gracias por conectarse, valoro mucho, ¿No? Espero nadie me haya... Creo que hay algunos compañeros que... Este... Este... Es falló ahí la... La comunicación, ¿No? Pero... Este... Este... Bueno, la idea es que... Que a lo mejor ahora estamos pocos... Pero bueno, el jueves a lo mejor... Si se quieren conectarse, adelante, ¿No? Este... Y... Pues... Este... A lo mejor en algún momento... Este... Vamos a ir viendo a lo mejor un poquito más de... Cuestiones ahí web, ¿No? Este... Como aquí lo podemos checar con... Con este... Este... Con YouTube, por ejemplo... Este... Les puedo poner aquí las... Los videos... Entonces... Podemos hacer cosas más interesantes, ¿No? Porque luego... Luego ni tenemos luz eléctrica... Luego en la facultad... Pero bueno... Pues bueno... Es un gusto... Un gusto este... Que se hayan conectado... Estamos en contacto... Muchas gracias... Este... Cualquier cosa que tengan... Pues también lo... Lo resolvemos por el... La mensaje interna de la plataforma, ¿Sale? Pues muchas gracias... Estamos en contacto... Y pues este... Hasta luego...